Al derecho y al revés, las dos caras de la realidad, el yin y el yang de los temas actuales. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, como siempre veníamos en la previa muy intensos, realmente yo creo que lo voy a hacer, prometo en cualquier momento cuando nadie se dé cuenta, yo largo el programa sin avisar que entramos al aire y listo, es mucho más divertido lo que charlamos afuera del aire que en el aire. Y bueno, los saludamos a todos, un abrazo a nuestros compañeros en el piso, a Fede Politi como siempre en la producción, a Javier también, perdón, estoy tremendo hoy, Javier Martínez que está en la operación reemplazando a Gerardo Subirana. Y como siempre mencionamos nosotros, las cifras del día de esta tremenda tragedia que ha sido el COVID en la Argentina y en el mundo, 18.573 casos, una cifra que sigue con tendencia a la baja, pero todavía 236 muertos por día. Yo me pregunto a veces, ¿no? ¿Cómo podemos no dar la importancia a 236 muertes registradas por COVID cuando poco tiempo atrás nos parecían cifras monstruosas? Pero bueno, la tendencia es realmente a la baja, 26,3% la positividad que es muy alta para los parámetros internacionales, pero que del 70 que veníamos es una reducción significativa. Tenemos un programa muy especial, tenemos una presencia que agradecemos muchísimo, la va a presentar Mercedes a Diana Maspía, si es que para buena parte de nuestra audiencia necesita presentación, posiblemente no. Tenemos el regreso de Carlos March, que después nos va a tener que contar qué anduvo haciendo en este tiempo que estuvo perdido. Pero arrancamos Mercedes con todo, porque no tenemos tiempo que perder, vos la presentás a nuestra invitada. Sí, es un invitado de lujo, la doctora Diana Elena Mafía, y recalco el Elena, que quizás en algún momento tenemos oportunidad que ella nos cuente su nombre, el origen de su nombre en todo caso. Y es interesante presentar lo formal de Diana, que es directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Es doctora en filosofía, es docente, es investigadora, es autora de numerosas publicaciones. Pero este perfil intelectual, a mí me lleva a preguntarte, Diana, con Marta somos admiradoras de Fernando Ulloa, el doctor Fernando Ulloa, que siempre nos hablaba de la importancia del intelectual público. Esta figura tan poco conocida, en todo caso en nuestro país. ¿Vos te consideras una intelectual pública? Es decir, una persona que tiene responsabilidad por lo que sabe, justamente tiene responsabilidad con su comunidad, por lo que sabe. Perdón, perdón, Mercedes, antes que conteste Diana, yo quiero completar lo que vos decís con cosas que no aparecen en los currículums y son fundamentales, quizás las más valiosas. Conozco a Diana desde hace, ¿cuánto, Diana? 25 años aproximadamente. Ah, sí, más, cuando vos estabas en... Sí, y puedo decir, dentro de las cosas que no se dicen en los currículums, que es una persona inteligente, trabajadora, noble, con una profunda dedicación a lo que hace. Es valiente. Y, bueno, podría seguir agregando cosas, pero ya lo van a descubrir en partecita en el transcurso del programa. Gracias, Diana, por acompañarnos. Gracias, Marta, y Mercedes por la presentación. Y tengo que decir que nos conocimos, entre 25 y 30 años, haciendo un seminario sobre ética y diversidad en Poder Ciudadano. Donde tomamos diversidad de género, diversidad racial, diversidad de orientación sexual. Algo que es, bueno, en este momento es algo que quizás podríamos intentar en la universidad, pero hace 25 o 30 años nadie analizaba la ética con esa perspectiva. Así que te voy a retribuir esas cuestiones vinculadas con el compromiso, la valentía, etc. Somos muchas las personas que asumimos este rol que mencionaba Mercedes del intelectual o la intelectual pública. Porque entre las trampas del lenguaje, cuando hablamos de hombres públicos, es algo muy noble, cuando hablamos de mujeres públicas, empezamos a resbalar con el lenguaje. Porque las mujeres que tomamos la decisión de salir a lo público, pasamos en el contrato sexual del que habla Carol Peitman, pasamos de ser la propiedad de un varón a ser la propiedad colectiva de cualquier varón. Esa idea de mujer pública, como la mujer apropiable por un colectivo, porque estás ahí, estás entonces disponible, es algo que también en la vida de las mujeres que hemos asumido funciones públicas, golpea como formas de acoso, de violencia, de hostigamiento, de prejuicios, de modos de meterse en la vida privada. Así que el lenguaje va arrastrando un montón de polizones ideológicos. Pero pensando en este rol del intelectual público, voy a hablar en un masculino genérico para no molestar a nadie, pero quiero incluirnos como mujeres en esa particular condición de mujeres que van a atravesar otras barreras. Es algo que es, para mí, una función aprendida. Es verdad que espontáneamente tenemos las personas que participamos públicamente, y no solo a través de los partidos políticos, en mi caso no es a través de un partido político, tenemos una predisposición de compromiso por lo público. Pero como disposición a usar tu rol intelectual en lo público, es algo aprendido. Para mí, de maestros, y maestros varones, muchos de ellos, Gregorio Klimowski, Carlos Nino, Tomás Bonosimson, son personas que a mí, fuera de la universidad, porque yo cursé la universidad entre el 71 y el 80, estuve un año cerrada, por lo tanto estuve última etapa de la dictadura del 66, ese breve lapso del 73 con las cátedras liberadas, el horror del 75 en la universidad, el horror, el espanto de todas las conductas de la dictadura, menos el nombre de dictadura, la dictadura, bueno, y me recibí. Y afortunadamente encontré un espacio que fue la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, Sadaf, un espacio muy importante para la formación de muchos intelectuales, que lo que hacía era, personas que habían vivido la noche de los bastones largos, que estaban su actuación prohibida en las universidades, habían generado un espacio de debate, la mayoría eran abogados, pero había muchos filósofos también, y hacían filosofía del derecho, y allí tuve en realidad mi formación filosófica paralela a la formación en la universidad, pero mucho más rica, estaba todo prohibido en la facultad, todos los autores estaban prohibidos. Y una formación en el debate racional, en la discusión racional, en la discusión pública, que no afectaba las relaciones personales, podíamos discutir muy duramente ideas, pero después nos íbamos a tomar un café a la esquina, todos juntos, incluso había como chistes sobre las posiciones personales, pero yo aprendí ese modo de dialogar y ese modo de discusión racional, y aprendí el compromiso, pensemos que Sadaf era un grupo donde estaban Buliguin, Rabocio, El Churrón, personas que después asumieron en el retorno, bueno, Carlos Nino obviamente, el año pasado le dedicamos todo un año al seminario, sobre, a un seminario que justamente propuse dirigir yo, sobre la actualidad del pensamiento de Carlos Nino, de la relación, de la fundamentación ética, de la política, El libro icónico de Carlos Nino es, por supuesto, Un país al margen de la ley, debe ser el libro y el autor más citado en relación al tema de la anomia, y uno lee el país al margen de la ley, y las cosas que va diciendo, incluso cuando menciona esto que tiene tanta actualidad, la anomia boba, es decir, incumplimos las leyes, todos nos perjudicamos, pero seguimos incumpliendo las leyes, es decir, somos bobos, la anomia boba, y, bueno, es importante que lo rescates una vez más a Carlos Nino, ojalá, ojalá dejemos en algún momento de ser un país al margen de la ley, y, bueno, seamos un país dentro de la ley. Es muy difícil porque no se trata solamente de la formalidad de la ley, porque yo creo que todos los libros de Nino son, en algún sentido, best-seller, una de las cosas interesantes es que quienes exponían tomaban su libro preferido, el que los había marcado, a mí me marcó Ética y Derechos Humanos, por supuesto, Un país al margen de la ley presenta nuestra idiosincrasia, con una profundidad, que es algo increíble, de qué manera, esperando obtener una pequeña ventaja, dejamos pasar formas de corrupción descomunales que nos perjudican a todos como sociedad, es algo inconcebible, pero está en algo idiosincrático profundo, sigue siendo así, sigue siendo, la corrupción sigue siendo un delito sin víctima, y hasta una avivada, uy, qué bien que la hizo, uy, si estoy en ese lugar voy a intentar hacer lo mismo, hay algo estructural, yo he trabajado muchas investigaciones sobre corrupción en la Defensoría del Pueblo, luego cuando fui legisladora, y la naturalidad con la que se toma, y la sonrisita, bueno, nena, vos no sabés cómo es la... Bueno, es un poquito desesperante, pero efectivamente es algo, eso me parece importante porque nos da otra responsabilidad, que es transmitir también ese compromiso, cuando enseñamos en la universidad, cuando educamos, educar también en ese aspecto de la praxis intelectual que implica no solo transmitir el saber, sino comprometerse con un destino social, el que cada quien considere que es el destino deseable, porque no es una sola orientación ideológica, la que nos va a orientar, podemos disputar, discutir, es parte de la discusión intelectual, cuáles son los modelos, los modelos humanos sobre todo, no solo los modelos de país o de sociedad o de economía, los modelos de ser humano, bueno, a mí me parece que esa función es una función, sí, con la que me siento absolutamente interpelada y que recibí como parte de mi educación por fuera de la universidad. Y tengo que decir que cuando uní mi práctica feminista al conocimiento y empecé a hablar de teoría política feminista, de ética feminista, de epistemología feminista, ahí ya la cuestión se volvió un poquito más áspera, ¿no? Recuerdo Klimosky diciéndome, siempre me hacía el mismo chiste, y Klimosky tenía un hábito de tener chistes pertinentes para ciertas cosas y los repetía. Entonces yo exponía algo sobre epistemología feminista, que era una manera de ver de qué modo se legitima el conocimiento con una perspectiva que incluya una crítica a los sesgos de género. Era esto, desde la década del 80 se viene desarrollando, ahora se escucha un poquito más, en ese momento no. Y Klimosky, yo terminaba mi exposición en las jornadas de Sadaf, y él me decía, lo que usted acaba de exponer me recuerda la ciencia judía. Es decir, él me estaba diciendo a mí que era una feminazi, antes que la palabra feminazi existiera. Él me estaba caracterizando como una nazi que considera la ciencia desde una perspectiva sesgada. Mi perspectiva era sesgada. Es increíble, no me lo imaginaba. Toda la vida a Klimosky le hicimos un librito de homenaje, y cuando le hicimos el librito de homenaje, él me tenía castigada por mi feminismo. Él lo abrió y vio que las compiladoras éramos Gladys Palau, una profesora de lógica, una hermosa persona, que ya murió. Y yo, dice, ah, ¿usted también fue compiladora de este libro? Y eso lo conmovió. Eso, y lo que yo escribí en ese libro, era un librito chiquitito, que era un homenaje entre lo emocional y lo intelectual a Gregorio Klimosky. Y después la esposa de Klimosky me dijo, te tengo que decir algo, lo que vos escribiste es lo que más le gustó a Gregorio. Quiere decir que abrió su corazón, abrió su corazoncito, se nota que... Diana, yo te quiero llevar desde una anécdota personal mía de algo que charlamos hace un par de programas aquí, un reciente viaje mío que incluyó una visita a algunos lugares como el Museo Nacional de los Derechos Civiles en Memphis, en Estados Unidos, y una plantación, la plantación Whitney, que es un museo planteado desde la perspectiva de los esclavos en el marco de una plantación de azúcar. Pero esto lo vinculo con esta cuestión que vos también planteás, por supuesto, de la perspectiva de género como una cuestión transversal a los conflictos. Es decir, como aún dentro de sectores discriminados, segregados, afectados por exclusión económica, por exclusión social, allí también hay un sector de ese sector que está peor que el otro, que son las mujeres, fatalmente, porque el problema por eso es transversal. Ahora, a mí me impresionó mucho estar en ese museo, emocionarme, y esto no lo comenté en el programa, porque obviamente lo pensé en función de tu visita ahora, y de repente dije, ¿y dónde está la perspectiva de género ahí? En la plantación, en el museo, en la imagen de Martin Luther King. Bueno, me senté con Rosa Parks en el colectivo, pero está bien. Pero era una luchadora más, no estaba la cuestión de cómo esa misma mujer era discriminada por sus pares. Me gustaría que digas algo sobre eso. Es muy interesante lo que mencionás, porque dio pie para una reacción por parte de las mujeres, las feministas negras. Y dio pie para un concepto que hoy es muy habitual en las ciencias sociales, que es el de interseccionalidad. Kimberly Krimshaw, una socióloga negra que enseñaba en la universidad en Estados Unidos, era feminista, y ella decía, cuando hablo como feminista, se considera mi condición de mujer, pero son todas blancas, no consideran mi negritud como una condición que hace a mi identidad, una identidad compleja. Ser mujer, recuerdo un relato de un taller, en estos talleres de autopercepción, que eran muy comunes en la década del 60, entonces la mujer que lo coordinaba le pregunta a un varón, cuando vos te ves en el espejo, ¿qué ves? Y el varón decía, veo un ser humano. Entonces la mujer decía, cuando yo me veo en el espejo, veo una mujer, no soy representante de lo humano, universal, no me puedo considerar, porque siempre soy puesta como lo diferente del varón. El varón es el embajador de lo humano y la encarnación de la universalidad, las mujeres nunca lo somos. Y otra mujer le dice, yo lo que veo es una mujer negra, tampoco puedo encarnar solamente lo de mujer, porque ser negra implica que nunca me puedo olvidar de mi negritud. Bueno, Krimshaw lo que genera es este concepto de interseccionalidad. Ella dice, cuando estoy por una avenida, que es la del feminismo, no se considera mi negritud. Ella era muy participante en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Cuando voy por la avenida de los derechos de los afrodescendientes, no se considera mi condición de mujer. Los liderazgos se neutralizan en lo masculino. Entonces estoy en una intersección donde el ser mujer negra no va ni con la condición de mujer exclusivamente, ni con la negritud exclusivamente. Es un cruce de condiciones de vulnerabilidad que me hace vulnerable. No es que se multipliquen las vulnerabilidades. Ser indígena, ser pobre, ser discapacitada, ser lesbiana, ser afrodescendiente. No es que ser anciana o ser una niña. Claro, eso es fundamental, Diana. La edad. Sí, ahora que estamos con la revolución de las viejas, consideremos el edadismo también dentro. Absolutamente. Bueno, pero por eso las feministas nos tuvimos que hacer viejas. Sí, el edad es algo borrado. El edad es algo borrado. Y la vejez es femenina, no feminista. Claro, yo tengo cuatro hijas y, bueno, por supuesto son feministas, pero no hacen de su feminismo una bandera como hacíamos nosotros, pero lo tienen bastante más naturalizado. Pero reaccionan ante cualquier situación que implique una discriminación. Entonces yo les he dicho, chicas, todo eso ahora está y está encaminado y va a seguir profundizándose esa situación de mejora. Costó mucho llegar acá. Costó a muchísimas mujeres, me incluyo entre ellas. Pero ahora hay otra revolución, hay otra inclusión que es importantísimo tener presentes, que es la inclusión de los mayores. Es decir, lo que trabaja tanto Mercedes, la revolución de la longevidad, ¿no? Que los jóvenes y las jóvenes todavía no tienen incorporado la circunstancia de discriminación. Cuando sos joven vivís subespecchia eternitatis, ¿no? Como si esa juventud fuera a durar para siempre, es tu manera de estar en la vida, no pensás en la vejez. La vejez, es más, alguna gente jamás piensa en la vejez, porque sigue viviendo como si ese cambio no existiera, o sin hacer esa mutación de periodos y de ocasiones en las cuales hay que revisar la propia vida y revisar la vida del resto, y nuestras relaciones. El tender puentes intergeneracionales. Para mí es una preocupación, ya hace más de diez años, te diría, tender puentes intergeneracionales. Creo que falta, si lo pensamos desde el feminismo, y por supuesto si vamos a hablar de la edad madura, hacer las diferencias de género y otras diferencias. No es lo mismo ser una persona vieja que es una mujer, o que es una persona con discapacidad, o que es una persona trans. ¿A qué hogar de tercera edad vas a internar a una persona transgénero? ¿Con quiénes las vas a poner? Bueno, las personas trans mueren muy tempranamente, entonces eso ha evitado que sea un tema central como sí lo es el de las mujeres, pero para muchas tenés que hacer todos estos cruces, porque hay que pensar que la vejez tampoco es neutra. Absolutamente. El puente intergeneracional me parece un objetivo muy importante del feminismo, porque creo que si pensamos en nuestro país, en la historia del feminismo, como muchas otras posiciones, considero el feminismo una posición política, porque va a incidir en las relaciones de poder. Así que, si bien no es partidario, o puede expresarse partidariamente de muchas maneras, creo que el feminismo, al incidir en las relaciones de poder, es una posición política. A lo largo del tiempo ha tenido interrupciones, ha tenido persecuciones, o ha tenido apropiaciones por ciertos partidos políticos. Bueno, ser feminista es tener esta posición política. Esa apropiación hace que muchas veces también se interrumpa. Y para nosotros, la década del 90, es una década donde no hubo este tipo de compromiso. Aparentemente todo era... El retorno de la democracia nos tuvo muy comprometidas a muchas mujeres y a muchas feministas, y luego vino un periodo más laxo, donde los intereses eran más individuales, estaba esta cuestión del consumo, de la competencia, ideológicamente, otra década distinta. Y luego, más recientemente, las jóvenes, la irrupción de las jóvenes, pero muy jóvenes, las marchas ni una menos, las vigilias por el aborto, muestran chicas de colegios secundarios. O sea, yo he ido a colegios a dar charlas, invitada por los centros de estudiantes, con un nivel de debate que desearía que estuviera dentro de muchos grupos feministas. Diana, ya que haces referencia al transcurso del tiempo, me voy atrás, bastante más atrás, y me gustaría hacer un comentario y escuchar tu reflexión al respecto en relación a las mujeres universitarias, las primeras mujeres universitarias, las primeras profesionales, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, todos sabemos que Cecilia Grierson se recibió en 1889 de médica. Y lo mismo, bueno, Julieta Lanteri, Alicia Moró de Justo, y además de su interés por ser profesionales, en este caso en el área de la medicina, eran mujeres que defendían absolutamente los derechos de la mujer y son reivindicadas como las primeras feministas conocidas como tales. Pero, mirá o miren ustedes qué interesante, en el área de las ciencias sociales, la primera mujer que pudo ser abogada fue María Angélica Barreda, recién en el año 1910. Y tuvo problemas para matricularse, tuvo que iniciar una acción judicial y en síntesis, ¿cuál era el problema con las mujeres que salían del área de la abogacía, de las ciencias sociales? Te decían que podían llegar a redactar leyes y eso sí que no se puede permitir. La medicina, en cambio, estaba más ligada a la ética del cuidado, ¿no? Entonces, bueno, médicas y abogadas, ¿no? Sí, vos hablás, Diana, del androcentrismo, del conocimiento, ¿no? Y de la epistemología de la ignorancia, de manera tal que podés enganchar esto que te comenta Marta con cuestiones que vos remontás al siglo XV, cuando se crean las universidades. Sí, primero quiero decir que estas intelectuales que fueron las primeras universitarias formaron una asociación de mujeres universitarias y que se comprometieron muy fuertemente con el antifascismo. Es decir, que había, a través de estos movimientos de mujeres universitarias, la adhesión a causas que no eran simplemente el éxito individual, el poder superar barreras profesionales, sino que había esta responsabilidad con los sistemas democráticos y el activismo antifascista fue muy importante, sobre todo en la década del 30, del 40, muy importante, del siglo XX, ¿no? Muy importante en la Argentina. Entonces, bueno, esas primeras universitarias también venían con una ley, un código civil que las tornaba incapaces. Es decir, que una mujer podía hacer la carrera de derecho, pero no podía administrar su fortuna, tener patria potestad sobre los hijos. O sea, era considerada una incapaz, no podía votar, se podía recibir, podía eventualmente ser abogada, pero no podía votar porque era considerada incapaz, junto con los presos, con los locos, con los, bueno, en ese conjunto donde, por ser mujer, todas las mujeres éramos incapaces. Entonces, esa tutela sobre las mujeres que persisten en algunos grados y en algunas circunstancias persiste, y yo creo que va a haber un cambio generacional también ahí en algún momento. Pensemos el episodio bochornoso de un defensor, supuestamente defensor de derechos humanos, teniendo una agresión física con una joven de veintipico de años. Terrible. Terrible. Seguramente lo habrán comentado o lo van a comentar. Imperdonable, absolutamente, desconcertante, ¿cómo puede, si no es con esa concepción todavía de tutela de lo femenino, el tipo de adjetivos, de insultos que usó? Es imposible, es increíble que solo haya pedido una licencia. Eso muestra la incapacidad para reflexionar y ver. Ver. Adriana, te agrego, perdóname, Marta, ahí agrego, porque te lo iba a preguntar, pero vos ya lo mencionaste el tema. Fijate vos el nombre de la entidad. Eso a mí me llama la atención. Mirando, ojo, en una perspectiva histórica la Liga Argentina por los Derechos del Hombre tiene una trayectoria que esta persona no puede denigrar. No mezclemos una cosa con la otra. Pero se llama Liga Argentina por los Derechos del Hombre. A nadie se le ocurrió... Le cambiaron el nombre justamente por mujeres que han luchado en esa institución para que el nombre fuera un nombre que comprendiera lo cambiaron porque en la remera no lo vi. En la remera no lo vi. Se llama ahora por los Derechos Humanos y ese nombre fue cambiado y fue cambiado por la lucha de mujeres que están allí y de varones que también, insisto en esta cuestión política, porque ni ser mujer te garantiza ser feminista ni ser varón te impide ser feminista. Me parece que cualquier persona que comprometa sus acciones, también sus acciones privadas, con el compromiso de la equidad, de la igualdad, de la consideración, de tomar en cuenta las desventajas, considerar que son injustas y que deben modificarse y comprometer su vida para esa modificación, cualquier persona que haga eso yo consideraré que es feminista. Este último punto de poner la vida en juego para los Derechos Humanos es fundamental. Nadie es defensor de los Derechos Humanos por lo que declama, es defensor de los Derechos Humanos por su praxis cotidiana en lo público y en lo privado. Así lo vemos desde el feminismo, esa barrera tan liberal, tan importante como lo fue en el origen del Estado Moderno de separar lo público de lo privado era para que el Estado no interviniera, no arrasara con decisiones individuales, estaba pensada como una cuestión de Derechos Humanos. El Estado no debe intervenir en las cuestiones individuales que en nuestra Constitución todavía en el artículo 19 vemos que hay un principio de no intervención del Estado en las cosas que solo comprometen las cuestiones personales pero también en el caso de las mujeres nos deja del lado de quienes solamente tienen un ámbito de intervención dentro de la familia, dentro de lo interpersonal pero no en lo público, etc. Hay una larga historia con respecto a esto, no la vamos a ver en un programa pero ustedes saben que en la historia de la lucha por los Derechos Humanos de las mujeres hemos tenido que probar nuestra condición humana y los organismos de Derechos Humanos generados en la posguerra se tomaron su tiempo. Recién en 1993 en el Congreso de Derechos Humanos de Viena las Naciones Unidas afirmaron Los Derechos de las Mujeres son Derechos Humanos y no es que quisiera es una obviedad pero no es una obviedad Los Derechos de las Mujeres son Derechos Humanos implica las mujeres son una parte pero sus derechos son universales eso quiere decir aunque sean solo de las mujeres son universales nadie lo discutió para los varones porque los varones son embajadores de lo humano pero los derechos son Derechos Humanos en 1993 a partir de allí empieza educando a Rita de las mujeres que no ha llegado todavía a su maduración porque las Naciones Unidas todavía no le han dado a las mujeres los lugares que les corresponden como Secretaria General bueno en fin tienen una serie de barreras los propios organismos y en cambio hay varones que han asumido la representación de los derechos de las mujeres con total normalidad diciendo tengo un gran compromiso con la equidad de género entonces ahí voy y represento los derechos de las mujeres entonces pero la idea de una universalidad representada por las mujeres hasta en los propios organismos de derechos humanos es todavía algo lejano hay algo que madurar ahí yo quería premeditarle a Charlie eso ahí está vamos no Diana dos preguntas quería hacerte una la anclo a la presentación de Mercedes como mi madre se llamaba Elena te quería preguntar en tu caso por qué Elena y la segunda te devuelve un poco a la reflexión con la que arrancaste sobre filosofía me gustaría preguntarte si sentís que el rol de la filosofía de los filósofos y las filósofas en cuanto a interpelar al sistema democrático y a proponer las reformas que necesita el sistema democrático ¿cómo estás viendo la actuación del filósofo y de las filósofas? ¿se tiene que involucrar? ¿si no? ¿qué rol tiene? y si están teniendo incidencia en esa interpelación y en esas propuestas bueno con respecto a la Elena mi Elena es con H y es por el amor que tenían mis padres por la cultura greco-romana tanto el nombre Diana como el nombre Elena por Elena de Troya son nombres que hacen a esa cultura y es una es un apego muy fuerte que tuvieron ellos toda la vida tuvieron cuatro hijos mis padres soñaban con ir a Grecia recién pudo ir mi papá a conocer Grecia siendo ya muy mayor porque lo invitaron a un congreso en Sicilia mi papá era abogado mi mamá también y él trabajó perdón la interrupción no abogado era un extraordinario jurista desde mi punto de vista desde mi punto de vista sí y trabajó mucho con el derecho comercial italiano entonces en algún momento lo invitaron a visitar Sicilia para un congreso con los autores que él más admiraba fue para él algo extraordinario fueron con con mi mamá y allí pudo conocer finalmente Grecia yo con mi nombre filósofa y casada con un filósofo pudimos conocer Grecia en el 2013 que el Congreso Internacional de Derechos Humanos se hizo en Atenas son impactos muy fuertes porque es como un ideal con el que uno vive soñando bueno muy importante ahora los nombres son nombres que yo lo cuento en una breve presentación biográfica que hay en mi blog sí genial eso de los valores contradictorios que me encantó ideales femeninos muy diferentes así que sortear sortear esa grieta sortear esa grieta fue bastante complejo pero explícalo para la audiencia que no le que no leyó como nosotros tu blog pero recomiendo que lo lean exacto yo por eso quería decir dianamafia con dos f dianamafia punto com punto ar y ahí encuentran en barra soy una biografía muy muy interesante fascinante fascinante muy divertida de Mambio esa biografía la hice de los 40 y pico de años porque la Unión de Mujeres Argentina que es una de las organizaciones feministas más antiguas es del año 47 la UMA también una organización antifascista que en su momento era una organización que dependía del Partido Comunista pero que luego una de sus directoras en el cambio de siglo la abrió a otras manifestaciones ya no fue algo tan ligado a la posición del partido pero una organización de izquierda sí bueno la UMA daba unos premios y a quienes habíamos ganado ese premio nos pidió una breve biografía para publicar un librito con las premiadas por la Unión de Mujeres Argentinas y eran 4 o 5 páginas está un poquito atrasada y teníamos que poner que mujeres habían incidido en nuestra vida esas paginitas son las que puse ahí en el blog tendría que actualizar muchas cosas pero ahí cuento esta cuestión del nombre el nombre Diana Diana era una diosa Artemisa en griego Diana en la mitología romana que era la diosa de la fertilidad incluso se dice que en las diosas agrarias esas reuniones que había en círculo alrededor del fuego en los solsticios esas reuniones eran las que se consideraban en la persecución de las brujas que eran el sabat de las brujas esta idea de que se reunían en círculo alrededor de una fogata en el bosque bueno tenía que ver con la celebración de los mitos agrarios de esta diosa era una diosa muy vinculada con el feminismo en cierto modo y Elena era la que dio lugar a la guerra de Troya una mujer bellísima pero que se la disputaban muchos señores y ella tenía como decía una mujer la esposa de un portero que había en el estudio donde estaba mi papá en el estudio el portero era medio mujeriego y la mujer decía mi marido siempre fue muy ojo alegre me pareció me pareció una expresión hermosa ojo alegre Elena era ojo alegre en todo caso Elena era un poquito ojo alegre era un poquito ojo alegre la llamaban la de los cinco maridos digamos poliamorosa en cambio Diana no Diana era una diosa de la castidad a tal punto que llegó a matar a un hombre que la vio bañándose digamos era una era la diosa de la casa también se la representa en general con unos perros entre paréntesis Diana es un nombre que se le suelen poner a los perros muchas veces me di vuelta en la calle y era un perro el que estaba llamando así que también que te pongan nombre de perro tiene su karma pero bueno esas son las cosas del nombre ahora lo que preguntaba Carlos que me parece como más serio y tiene que ver con las responsabilidades filosóficas mira yo sí creo que los filósofos tienen en el establecimiento del pensamiento crítico una función pero primordial centralísima en el establecimiento de cuáles son las condiciones del pensamiento crítico ahora no está valorado socialmente el tipo de saber que los filósofos o las filósofas podemos aportarle a la sociedad no hay un puente entre otras cosas porque cuando te recibís de filosofía en primer es una carrera muy solemne yo pagué carísimo el haber sacado la filosofía a los barrios a otras comunidades humanas el legitimar la pregunta y no la respuesta me importa que te puedas formular una pregunta filosófica una pregunta estricta que vayas al hueso que no aceptes cualquier respuesta que seas crítico con respecto incluso a las respuestas de la ciencia me interesa y lo puede hacer cualquier persona que tenga esa vocación y ese interés y no importa que no tengas el catálogo de respuestas que es un catálogo de gente muerta que por supuesto estudiar los grandes filósofos que casi todos varones yo solo leí varones en la carrera ahora doy una materia que se llama filosofía feminista pero tuvieron que pasar 40 años hace 41 que soy docente en la universidad entonces tuvo que pasar mucho tiempo ahora hace 6 años o 7 estoy dando esa materia pero y la mayoría de la gente que viene el resto de las materias sigue leyendo solo varones es verdad que leer los grandes filósofos te da un repertorio te educa el pensamiento y te da un repertorio de respuestas que te pueden orientar en la toma de posición en distintas cosas yo enseñé durante muchísimos años desde que entré a la facultad hasta que empecé esta materia filosofía feminista teoría del conocimiento esa es la única materia que concursé la que me interesó desde que era estudiante en la que hice 35 años de mi carrera y la consideraba muy central porque el modo en que se construye el conocimiento y el modo en que se legitima el conocimiento el modo en que se imponen ciertos puntos de vista o se puede resquebrajar ciertos dogmas a través del diálogo racional todo eso para mí forma parte de la ética de la filosofía política de la filosofía del derecho forma parte es un núcleo muy central de toda otra construcción filosófica así que sí creo que tenemos muchas cosas para aportar y también tengo que decir ya de modo individual yo llegué muy tarde y un poco por casualidad de la función pública estaba haciendo mi tesis de doctorado en los 90 lo recordábamos antes del programa en unos minutos charlando con Marta porque ella era diputada de la ciudad esa la primera legislatura fue una legislatura inaugural muy importante tanto quienes fueron redactores de la constitución de la ciudad quienes fueron en ese momento constituyentes de la ciudad como esa primera legislatura era gente que venía con una trayectoria de compromiso inmensa en las distintas posiciones políticas que representaban por supuesto la primera legislatura arranca en noviembre de 1997 en el 96 se hace la constitución en el 97 la legislatura en 8 de marzo del 98 cuando es el primer 8 de marzo el primer día internacional de la mujer con esa nueva legislatura se hace una sesión simbólica en la cual las mujeres ocupaban las bancas hablando de distintos temas amas de casa maternidad trabajo y yo justicia y yo hablaba tres minutos de ciencia y tecnología porque era una de las fundadoras de la red argentina de género ciencia y tecnología me acuerdo que paradójicamente no me funcionaba el micrófono fue una cosa medio risible así que la tecnología no estaba de mi lado yo estaba del lado de la tecnología pero la tecnología bueno tres minutos 60 mujeres ocupando las 60 bancas de la legislatura una cosa impactante que luego repetí cuando fui legisladora bueno estaba pensada en ese momento formar la defensoría del pueblo de la ciudad es un cargo concursado no lo quiero hacer muy largo pero me llamaron me llamó Dora Barrancos en nombre de la comisión de la mujer y de distintas posiciones políticas diciendo se está buscando alguien que tenga para presentarse como candidata adjunta en derechos humanos adjunta en un área que era sobre derechos humanos igualdad de oportunidades y de trato entre varones y mujeres que yo transformé en equidad de género porque desde el comienzo me ocupé mucho de minorías sexuales sobre todo de travestis y niños, niñas y adolescentes seguridad también estaba dentro de ese combo de la adjuntía estaban buscando a alguien que tuviera formación en derechos humanos compromiso político y no partidario y formación en género no era un perfil sencillo y te puedo asegurar te puedo asegurar Diana que las intervenciones en la comisión de la mujer que yo integraba eran muy interesantes y era muy interesante ver cuántas mujeres podían desempeñar ese rol ese cargo y por supuesto después fuimos coincidiendo que tu nombre era fundamental ahí bueno primero me persuadieron de presentarme y yo dije pero yo tendré capacidad para un cargo público nunca tuve un cargo a ver leí la ley del Ombudsman para ver la ley 5 de la ciudad para ver si mi perfil era un perfil que me permitiera hacer eso con cierta responsabilidad yo veo ahora quienes se presentan como ministros como cargos incluso más altos y digo no lo puedo creer que irresponsables que son las personas bueno ese fue mi primer cargo público tengo que decir después fui diputada de la ciudad y ahora directora del observatorio de género de la justicia son tres cargos públicos que asumí con muchísima responsabilidad como feminista como oposición política como feminista sin pertenencia partidaria incluso cuando fui diputada fui diputada encabezando una lista como independiente la lista que en ese momento era de Lari de Elisa Carrió luego me propusieron reelegir pero ya la formación política había tenido otros corrimientos y ya no me interesaba acá me dicen hay un cartelito que dice que tiene que ser la tonta es para mí el aviso estamos apenas 19 minutos pasados de la pausa pero la charla era tan interesante que no la cortaba no la cortaba ni loco esperemos que no sea nuestro esperemos que no sea nuestro último programa pero no pero yo también estoy como llegando también al límite solo quería decir esto yo sabía que tu horario está pasado Diana por eso quería no tu horario porque nos había pedido ella si totalmente pero la verdad te agradecemos enormemente yo no sabía como eran los bloques y bueno y conseguir sponsors para un programa de radio no es tan fácil así que pido disculpas le pido disculpas por mi apasionamiento a los sponsors y que que sigan sosteniendo el programa solo decir que sí Carlos que es muy importante que para mí la formación filosófica fue fundamental en los tres lugares donde ejercí la función pública y que creo que los hombres y mujeres que tengan formación filosófica pueden aportar muchísimo a la construcción democrática y creo con Marta que esa esa primer comisión de la mujer donde había posiciones partidarias muy diversas tuvo sin embargo como defensa del orden democrático la interacción que se lograba el debate absolutamente bueno muy muy profundo pero también muy franco porque lo que se quería era inventar la ciudad e inventar una ciudad garantista y con mucho respeto por los derechos humanos esa coincidencia si la lográramos socialmente si lográramos en el país una coincidencia de esa índole quizás otro sería el procedimiento de los sí señora de acuerdo Diana te agradecemos muchísimo tu generosidad te quedaste mucho más tiempo que el que sabemos que podías y nos quedaron temas como qué sé yo cultura de la cancelación hay un artículo tuyo sobre la la banca la banca de los 50 chilos que a mí me parecía encantador y que queríamos charlar había mil cosas para hablar pero otro día otro día muchísimas gracias me encantó además poder verlos en este zoom hace tanto que no los veía a cada uno en su lugar muchísimas gracias por la invitación gracias a vos Diana con nosotros muchas gracias nos vamos a la pausa tarde pero seguro vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras en un FIS vamos a cuidarte en un FIS venimos a encontrarte cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos la aplicación te permite hacer un autodiagnóstico acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla App Cuidar sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios 1220 Bueno, estamos de vuelta muy intensa muy interesante la charla con Diana Mafiá la verdad es que nos quedaron muchos temas para charlar pero yo les propongo aprovechando estos minutitos que nos quedan que escuchemos el audio la columna de nuestra querida amiga Leonor Benedetto porque tiene una estrecha relación con los temas que conversamos con Diana Mafiá Los minutos que nos quedan hasta la siguiente pausa porque hasta la siguiente pausa este programa sigue Claro, bueno pero estos minutitos antes de las 19 que ahí sí el informativo nos va a sacar del aire hasta patadas Javier la escuchamos a Leonor Benedetto por favor Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia Escena 1 Televisión Actor mayor y experimentado con actriz joven sin demasiada experiencia Escena de beso Él aprieta su cuerpo contra el de ella con bastante más fuerza de la necesaria para la escena y la besa con bastante más vehemencia de la necesaria para la escena Se separan Ella lo mira con desconcierto y disimulado rechazo Él Sos muy chiquita nena Las cosas son así La escena que acabo de describir ocurrió hace mucho tiempo y fue protagonizada por la mujer que hoy escribe esto Nótese que la defino como protagonista y no víctima Y la recordé al leer la noticia del juicio que lleva adelante Telma Fardín Y quiero decirle que ha sido muy valiente y que es la protagonista de la historia no solo la víctima Y que será muy difícil que gane porque los representantes de la justicia en la mayoría de los países son seres enquistados en una falsa superioridad muy poco dispuestos a revisar sus creencias por ignorancia no más y por miedo y que cuanto a más artilugios de los códigos recurren más queda expuesta su responsabilidad y que no está sola y que la abrazo Posdata 1 El patriarcado enmohecido está compuesto por hombres y mujeres con pereza intelectual y espiritual Posdata 2 No se trata de ganar la guerra se trata de saber con claridad a qué bando pertenecemos Posdata 3 Siempre tuvimos tenemos y tendremos compañeros de camino situados en lo más alto de la evolución el coraje y la inteligencia humana Bueno le agradecemos a Leonor la verdad es que la columna tenía mucho que ver con lo que veníamos charlando con Diana una cosita que agrego para el debate leo una pequeña frase de la biografía de hace unos años de Diana Mafia que dijimos recién Diana Mafia 2f.com.ar donde ella dice tardé muchos años en percibir los motivos por los que comenzaba a ver diferencias entre su hermano mayor y yo ya entrada a la adolescencia que se expresaban en que él podía hacer cosas que yo no podía nunca la inversa ¿no? Me pareció que desde lo más sencillo es toda una definición de lo que es la discriminación hacia la mujer y de lo que es este estado patriarcal al que alude Leonor en el que bueno parecía que había derechos adquiridos por suerte parece que empieza a quedar claro que no los hay más Marta hemos quedado todos en silencio sin palabras sin palabras no, no, no pensando pensando si quieren cuento ya que Leonor mencionó a Telma Fardín yo interactué con ella hace dos años más o menos porque estaba desesperada Telma porque a partir de su denuncia empezó a recibir pedidos 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 y pedidos y ella es una persona no es una institución ni tenía como canalizar semejante cantidad de demanda sobre hechos de violencia género etcétera y dijimos bueno vamos a ver si podemos probar en un caso elegí un caso a ver si lo podemos canalizar y eligió un caso buscamos a Santa Cruz la chica que estaba siendo prostituida por su padrastro buscamos el apoyo de la Fundación Poder Ciudadano de un par de funcionarios del gobierno y logramos que la madre y la chiquita fueran sacadas de Santa Cruz las trajimos acá a Buenos Aires pero lo más llamativo de todo es que el juez que investigaba el caso en Santa Cruz estaba denunciado por violencia de género en ese nivel estamos operando estos temas que son dramáticos para las mujeres para los adolescentes y para los chicos bueno nos tenemos que ir a la pausa esta vez puntualmente pero yo propongo que a la vuelta de la pausa sigamos con el tema porque da para mucho más ya volvemos desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención anota llama a MGN Salud al 4629 3351 podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes llama al 4629 3351 y asociate a MGN Salud MGN Salud llegó para cuidarte superintendencia de servicios de salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM número 117924 Esta temporada esta temporada de verano se van a generar miles de puestos de trabajo en hoteles restaurantes balnearios bares y comercios esas trabajadoras y trabajadores siempre tienen que estar registrados para acceder a todos sus derechos más información en afip.gov.ar reconstrucción argentina afip argentina presidencia La Cámara de Comercio italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos y legales comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires.com.ar asóciese los esperamos informate en ecomedios.com seguinos en instagram arroba ecomedios hermosa qué linda que es esa cortina musical la verdad me apasiona yo pensé realmente en cambiarla en este sexto año pero esa música de Piazzolla me parece particularmente entrañable Charlie mencionaba otro caso vinculado con Telma Fardín y un juez acusado de violencia de género como hay unos cuantos y lo más terrible es que personas denunciadas aún hoy con tantos avances logrados les cuesta muchísimo asumir que no son intocables y dar un paso al costado y este es justamente el caso del dirigente de quien hasta ahora dirigía a la liga argentina por los derechos humanos Shulman de apellido que bueno para nuestra audiencia Diana lo mencionó en su charla previa lo que hizo este señor angustiado aparentemente o preocupado por una circunstancia que le puede pasar a cualquiera que el bus que estaba el ómnibus que estaba esperando no venía es enojarse con la empleada de la empresa que por supuesto no tenía la más remota responsabilidad en que el ómnibus no viniera y como la amenazó inclusive con meter la presa a ella y a otra empleada más que estaban allí como las empleadas reaccionaron sonriéndose diciendo este hombre está fuera de sí empezó con alaridos en videos que se vieron por televisión seguramente la mayoría de nuestros oyentes los habrán visto diciendo de que te reís insultándola en términos muy muy violentos y pegándole una cachetada repito el presidente de la liga argentina por los derechos humanos y agrego agrego que se disculpó públicamente una disculpa absolutamente falsa creo yo y por otra parte esgrimió como argumento como justificación que lo estaba haciendo esperar demasiado y además agregó que él tenía una discapacidad que no se advierte por lo menos para pegar en el video no estaba discapacitado para gritar insultar tampoco y mencionando la discapacidad como si eso tuviera algo que ver con agredir a otra persona que por otra parte no tiene absolutamente nada que ver con la circunstancia que le pasaba pero bueno lo interesante de esta cuestión es que más allá de que primero pidió licencia ahora sí por lo que sale en los medios hace unas horas ha renunciado y por el otro lado ya está citado a prestar declaración indagatoria no solamente por amenazas y lesiones leves sino también por el agravamiento por cuestión de género porque es claramente un acto de discriminación y de abuso a un hombre difícilmente le hubiera ido a pegar una cachetada no sé si ustedes quieren agregar algo más sobre el tema si no me parece que es interesante ponernos a hablar de otro que en este momento ha preocupado al mundo lo que yo espero es que la justicia reaccione como debe porque en muchos casos esto es ya casi histórico donde se hacen denuncias no prosperan porque no hay testigos en este caso hay un video y hay casos de mujeres que han ido a la comisaría una comisaría denunciar agresiones del marido por ejemplo y quien la atiende quien le toma la denuncia le dice pero que le hizo usted a su marido para que él hiciera esto como si eso fuera una justificación para la agresión que le hizo usted y acá hay una una que yo creo que Diana lo planteó de una manera muy contundente no tuvimos tiempo para la parte inclusive más risuente para bien de la salud de la sociedad perdón no no yo estaba diciendo que no tuvimos tiempo para unos razonamientos y análisis de Diana mucho más risueños que tienen que ver con cómo nuestra sociedad acepta sin ningún tipo de reacción no sólo este tipo de violencia y de segregación y de exclusión discriminación todo lo que se le ocurra sino en cosas menores ella cuenta una bicicleta diseñada especialmente para varones y una serie de elementos de la vida cotidiana yo siempre que subo al auto pienso el día que las ingenieras que haya ingenieras mujeres diseñando vamos a tener un lugar para la cartera en los autos que no existe ¿entienden? o sea si uno cualquier cosa que use en la vida cotidiana analiza el diseño para quién es confortable y para quién está pensado bueno lean la diana porque realmente vale la pena es increíble increíble así que yo le quitaba le quitaba dramatismo al tema pero agudizaba esta cuestión de la discriminación que no la notamos pero que está en todos lados absolutamente absolutamente lo que mencionaba como un tema que generó una enorme preocupación en muchos sectores pero que por suerte no en toda la dimensión que tuvo y que seguramente todavía tiene es la posibilidad de un conflicto bélico en este momento que involucre directa o indirectamente a los Estados Unidos y a Europa y a Rusia y hablo del caso de Ucrania sobre este tema es la columna de Marcelo de Jesús desde Washington por eso propongo que lo escuchemos Marcelo y lo comentemos Javier lo escuchamos Marcelo Alejandro Marta Mercedes Carlos Happy Valentine's Day San Valentín es el día de los enamorados pero también de la amistad así que les envío a ustedes y a los oyentes un cálido y cordial saludo Ucrania parece ser el tema del momento uno espera despertarse todos los días con los titulares de una invasión rusa pero no creo que la invasión se haga en estos días mi creencia es que eso sería un gran desplante de Putin hacia Xi Jinping con quien compartió la apertura de los Juegos Olímpicos si hay invasión será después de los Juegos miremos lo que está pasando en septiembre del año 2021 Estados Unidos informó a sus aliados que Rusia estaba reuniendo fuerzas militares en la frontera con Ucrania recordemos que Rusia fue sancionada por la anexión de Crimea y otras regiones ucranianas aunque debemos señalar también que Rusia se ampara en un tratado con Ucrania sobre los territorios en disputa claro los tratados no parecen decir que se los pueda invadir Rusia pura y simplemente exigió que Ucrania no se uniera a la OTAN y más simplemente que la OTAN se retire de su esfera de seguridad ya que se siente amenazada de paso incluyó demandas similares en el Pacífico y hasta su ministro de Relaciones Exteriores especuló que Estados Unidos haría lo mismo si se pusieran armas en Nicaragua y Venezuela todo un mensaje simultáneamente Putin se acercó a China tratando de alinear políticas contra una amenaza común como son los Estados Unidos y de hecho han realizado ejercicios militares conjuntos que no se hacían en mucho tiempo Putin es una persona que lamenta la caída de la Unión Soviética y poco a poco influye decisivamente en las ex repúblicas que la integraban como en Bielorrusia donde hace ejercicios conjuntos en la frontera de Ucrania la posible invasión desnudó diferencias en Occidente no parece haber una iniciativa coordinada por un lado Biden se ha reunido en persona y por teléfono con Putin varias veces Ucrania y la OTAN no estaban presentes Ucrania por su parte tiene negociaciones en un callejón sin salida respecto a las regiones ocupadas por Rusia y la OTAN se ha reunido separadamente lo mismo han hecho otros líderes por ejemplo Macron estuvo reunido con Putin la semana pasada cinco horas digamos como nota de calor que lo separaba una mesa de seis metros de largo Macron no quiso hacerse el test del COVID para no dejar su ADN con los rusos otras diferencias en Occidente los países de la OTAN autorizaron a Letonia y Estonia a reenviar material bélico a Ucrania pero Alemania se negó señalando su política hacia las regiones en conflicto tampoco Alemania ha declarado que suspendería la conexión de un segundo gasoducto directo de Rusia a Alemania y que sería una pérdida de fuerte de ingresos para Rusia aunque también acentuaría la dependencia energética de Alemania la posible falta de provisión de gas es lo que explica que Estados Unidos haya liberado reservas estratégicas para abastecer a Europa Occidental la estrategia de Occidente es la diplomacia y la influencia internacional por ejemplo lo que nos enteramos por los medios sobre movimientos de tropas rusas existencia de videos rusos fabricando agresiones ucranianas instalación de un régimen Títer en Ucrania etcétera son desclasificaciones de inteligencia norteamericanas y británicas que se dan a publicidad también los países occidentales amenazan con imponer severas sanciones a Rusia veremos si las amenazas convencen a los tanques el presidente ucraniano mientras tanto envía mensajes de calma a su población y de hecho durante una charla telefónica el domingo pasado invitó al presidente Biden a visitar el país sosteniendo que eso llevaría un mensaje de distensión a la región para una próxima columna veremos las posibles sanciones ante una invasión los dejo hasta la próxima semana bueno realmente yo creo que no hemos tomado total conciencia de la gravedad de una situación que no está ni de lejos resuelta y daría la impresión de que como tantas otras veces en el mundo la liviandad con que los dirigentes se toman cuestiones que pueden destrozar la vida y el futuro de millones y millones de personas es muy alarmante Sí hay una parte de la columna de Marcelo que dice que no habrá invasión por lo menos en los próximos días lo cual no descarta la posibilidad de que sea más adelante yo me animaría a decir atento a este tipo de reuniones que se están realizando tanto la de Biden con Putin y la el involucramiento de la OTAN etcétera que muy probablemente no haya invasión ni dentro de los próximos días ni más adelante confío en eso A mí me gustaría de todas maneras escucharlo ¿Te tomamos la palabra Marta? Hay que decirlo lo dijo Marta Allanarte en Alderés y en Reves a las 19 y 12 del martes 15 de febrero anotémoslo Yo planteaba una cuestión escuchando analistas políticos con distintas perspectivas ideológicas hacían una analogía fuerte con el principio llamémoslo el desarrollo y el principio de la guerra fría y planteaban una reagrupación de los bloques de intereses y de los bloques estratégicos China Rusia y el mensaje final yo diría que era como una alerta porque hay un asedio a las democracias lo planteaba desde allí más allá de cuáles serían las reacciones y las consecuencias de una invasión pero mirando como abuelo de DROM mirando más amplio lo planteaban con esta cuestión y a mí me parecía interesante ya que vos Charlie has reflexionado y estás reflexionando sobre el tema de la democracia ¿qué opinás de esta cuestión de que existe un asedio a las democracias? Sí, sí yo creo que sí y en el caso puntual de de este conflicto yo voy un poco en la línea de Marta a mí me parece que Rusia siente que no hay ningún plafón para para poder invadir Ucrania con un país que hace más de siete años que están en conflicto y por otro lado nadie avisa cuando se suicida ¿no? se suicida así listo acá han mantenido ya reuniones 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 evidentemente hay una estrategia ahí de la invasión como me parece a mí en forma de presión pero creo que difícilmente se concrete ahora me parece que en términos justamente de cómo pensar la democracia a nivel global de vuelta este caso deja en evidencia la falta de instituciones internacionales para canalizar conflictos y que lo ha demostrado en distintas agendas y en distintos momentos de estos últimos años claramente una ausencia y una gran debilidad de las organizaciones constituidas y de organizaciones que deberían constituirse por la complejidad de los temas no sé me parece que hay que de vuelta un rediseño de la institucionalidad global a partir de instituciones donde se puedan canalizar efectivamente este tipo de conflictos a mí me parece tan importante lo que decís Charlie que me llama poderosamente la atención es decir no me la llama es un planteo retórico el mío pero es muy muy interesante constatar que no hay casi dirigente importante en el mundo que reclame lo que vos estás diciendo es decir algo tan elemental en un mundo que tiene capacidad de destrucción como para volar cuatro veces el planeta no hay ningún mecanismo de las grandes potencias ni que proponga ni que se propongan los organismos internacionales para que sean esos organismos con un poco más de cordura con un poco más de equilibrio los que puedan impedir un estallido y si en este caso yo leo tapa en este momento de por ejemplo Infobae Joe Biden advirtió sobre una guerra sangrienta y destructiva si Rusia invade Ucrania yo digo estos muchachos tienen idea de con qué están jugando o soy yo que me persigo y veo muchas películas no sé qué piensan ustedes quiero quiero rescatar lo que dijo Charlie y que a mí me parece un tema crucial en todo esto la necesidad de un rediseño de la institucionalidad global creo que esto líderes comprometidos y personas con capacidad de influenciar y las redes etcétera pueden ayudar a diseñar nuevas instituciones a nivel global sería deseable ¿no? Fundamental ahora también tendría que haber una sensibilización fuerte de la ciudadanía para que no sigan repitiendo esos imaginarios que adjudican a los líderes autocráticos pongamos el caso de Trump Putin etcétera cualidades de orden y de lograr desarrollo económico profundo y que eso justifica la falta de democracia de sus modelos de liderazgo ahí también la ciudadanía tiene una responsabilidad en los casos de los países democráticos con su voto y no está funcionando tampoco más allá de esta estructura supranacional que es fundamental y que es necesaria pero también hay una falta de compromiso de la ciudadanía y de comprensión por ahí o de análisis de los riesgos de este tipo de figuras Mercedes yo estoy totalmente de acuerdo con vos me planteo me planteo la falta de participación es un problema de siempre yo no recuerdo cuando la hubo entonces la mecánica de lograr que la gente participe en las democracias es una tarea que primero la mayoría no se la propone la gran mayoría la dirigencia no le interesa porque lo que le interesa es manejar ella y a la gente le cuesta mucho ahora más allá de que cada uno tenga que asumir su responsabilidad digo personas el caso de Putin por ahí es distinto pero el caso de Trump o de un Bolsonaro o de personajes que surgen de democracias y son votados inicialmente y después se quedan en el poder como el caso de Venezuela que claramente a mi criterio es una dictadura hace rato pero que en su origen fue votado también tienen que ver con la falta de respuesta que el funcionamiento mismo de la democracia genera a mi me gustaría Charlie que hagas otro comentario sobre eso porque es un tema que vos venís desarrollando como líderes se los puede llamar populistas no importa si de izquierda o de derecha pero bueno que de alguna manera juegan en el borde de la democracia no nacen por generación espontánea no aterrizan desde un planeta distante sino que son la consecuencia el caso Millenia en la Argentina es otro caso de menor envergadura pero una alerta interesante perdón antes que conteste Charlie yo quiero recordarle a la audiencia que en este caso y en muchos otros Charlie es una persona con muchísima autorización para hablar y lo tiene muy bien explicitado en un libro que publicó recientemente que volvemos a recomendar que tiene el fantástico nombre de democracia bipolar en el marco de esa comprensión de las democracias actuales que podés decirle a lo que te sugirió como pregunta Alejandro gracias Marta te voy a nombrar mi agente representante a ver si vendemos tres ejemplares por momento no me parece que justamente el sistema democrático hoy tiene líderes fuertes con instituciones débiles entonces justamente los líderes no están contenidos en instituciones partidarias en principio para postularse a cargos electivos y de vuelta creo que no estamos encontrando la manera de reemplazar esas estructuras partidarias que antes contenían a líderes en marcos programáticos y fíjate que las elecciones mencionabas el caso de Milley acá pero en Chile los dos candidatos que fueron al ballotage no provenían de estructuras partidarias tradicionales de izquierda y de derecha por lo tanto no es un problema ideológico es un problema sistémico entonces me da la sensación a mí que tenemos que entre las cosas que pensar en el sistema democracia para mitigar la posibilidad de que lleguen estos liderazgos que arrasan con la institucionalidad y con la racionalidad de la democracia en cómo replanteamos y cómo se recuperan estructuras tal vez no en el mismo formato partidario pero qué inventamos para justamente darle un marco de valores democrático y una institucionalidad que contenga a estos líderes que se llevan puesta en la democracia tal cual bueno muy interesante muy interesante me pide Fede Politi nuestro productor que mencione porque siempre olvidamos nunca nos alcanza el tiempo encontré un espacio hoy y les voy a recordar que nos pueden escribir al derecho y al revés 2020 porque parece que el email se quedó en el tiempo los emails quedan el tiempo pasa al derecho y al revés 2020 arroba gmail.com estamos en twitter arroba dere revés 2020 estamos en facebook al derecho y al revés secomedios y estamos en instagram al derecho y al revés guión bajo 2022 se nota que el instagram es nuevo nuevo aporte de este programa que quiere ampliar también franjas etarias así que todas estas formas de comunicación y de de ver lo que hacemos la tiene nuestra audiencia por ese lado tenemos tiempo para algo o no relacionado con el tema anterior dale dale vos no no simplemente que como hablaste de franjas etarias en relación con el programa también ahí me parecería interesante que charly comente su percepción de el aparente abandono de la juventud a la política cuando quizá en realidad están encontrando otros canales de participación y sería interesante en ese sentido cómo ves si hay un retiro efectivamente de la juventud de lo político o si en realidad adquiere nuevas formas esta participación el fenómeno milagre es un caso pero bueno y ya que está antes de que conteste yo le agrego cómo se explica eso vinculado con la experiencia de Chile ok sí para mí es súper interesante estudiar estos fenómenos más allá de de la corriente ideológica que sigue cada una de estas manifestaciones hablaría de juventudes no de juventud porque ya hay tanta diversidad dentro de los distintos segmentos etarios que podemos hablar de distintas juventudes pero que creo que tienen en común esto una interpelación a lo que hay que muchas veces se canaliza en la oferta que aparece y si la oferta es mi ley seguimos a mi ley no se no se piensa demasiado la consistencia del canal que elijo para manifestarme porque en realidad lo que está buscando me da la sensación la juventud es interpelar cuestionar lo que hay si encuentro el canal de mi ley vamos con mi ley si encuentro otro canal vamos por otro canal me da la sensación que Chile en ese sentido está siendo más sofisticada la juventud chilena que la argentina porque primero han iniciado por fuera de la de la de la organicidad por así decirlo las distintas manifestaciones que han conmovido a Chile creo yo desde hace más de una década la última fue la que termina con la reforma de la constitución pero antes se manifestaron los estudiantes reclamando más accesibilidad y que se bajen los costos del sistema educativo uno de los grandes problemas que tiene Chile que tiene toda la clase media endeudada por matar a sus chicos a los hijos a estudiar a un sistema educativo en donde cuesta fortuna educarse entonces me da la sensación a mí que la juventud en Chile ha sido por un lado mucho más sofisticada porque además ha recurrido a las redes de la virtualidad mucho antes que la pandemia para movilizarse para convocarse para hacer planteos etcétera y por otro lado esto no creo que sea mérito exclusivo de la juventud sino que se encontró un contexto en donde esas manifestaciones inorgánicas saltando molinetes en el metro o rodeando el palacio de la moneda encuentran después un canal de institucionalidad que termina con una revisión del sistema educativo en su momento o con esta reforma constitucional que este año tiene que dar la nueva constitución chilena entonces a mí me da la sensación que tal vez la juventud no está participando en los sistemas de vuelta tradicionales de la política no se identifica al contrario las cuestiona pero sí está participando en la vida pública y en la vida de la política pública buenísimo excelente gracias bueno estamos estamos por recibir a nuestro nuevo a nuestro invitado de la última media hora del programa ahí lo tenemos en imagen mientras conecta su audio hola yo quiero ahí lo tenemos ahí lo tenemos ya lo vamos a presentar ya lo vamos a presentar pero antes de presentarlo me tomo un minuto porque tenía guardado un par de los pensamientos despeinados de nuestro amigo Stanislav Gersilek que no quería dejar de leer muy cortitos uno dice destruyamos las bastillas antes de que se construyan me parece que tenía venía bastante a propósito de muchas cosas que charlamos hoy y después hay otro que dice recordad el precio que hay que pagar por la libertad disminuye a medida que crece la demanda me pareció muy ocurrente quizás este el amigo Milay debería tomar nota también tendríamos que hablar nos vamos a vamos a dejar a nuestra audiencia pensando quién es nuestro invitado vamos a ya dijimos en realidad los que los que siguen nuestros anuncios saben que estamos hablando de un artista plástico de alguien muy muy creativo de alguien que nos va a trasladar a otro mundo en la charla pero lo presentamos enseguida después de esta brevísima pausa Javier nos vamos a la pausa ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos la posada morada ventos tempera en pipa la mejor playa del nordeste de brasil única por su bahía con delfines 12 extros y vos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5000 metros cuadrados antes o después de la playa descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.morada2ventos.com morada2ventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios 1220 bueno estamos de vuelta Marta querés presentarlo vos a Sergio Moscona ahora si decimos el nombre y me me otorgan el privilegio de presentarlo a Sergio claro que sí claro que sí bueno como ustedes recordarán en el programa de la semana pasada tuvimos a un invitado el jefe de toxicología de Fernández Carlos Damín que nos habló de las adicciones en el marco del tema tan preocupante de la la droga envenenada ¿no? y hacia el final del encuentro con Carlos Damín o de nuestro programa yo hice referencia a la importancia de artistas plásticos el arte en general comprometido con lo social y mencioné a Sergio Moscona bueno a nuestra audiencia les decimos que lo tenemos a Sergio Moscona en este momento y voy a contar un poquito más sobre él es muy joven tiene poco más de 40 años ¿no? y intentó estudiar psicología y se dio cuenta que no era lo suyo porque ya desde pequeño había sentido mucha inclinación por el dibujo por la pintura incursionó desde los 9 años en diversos talleres incluso en pero después nos vas a contar más de esto incluso en el taller de Guillermo Rokes que palabras mayores en el arte argentino en mencionar ese nombre luego se recibió de profesor de pintura y de grabado también estuvo en el taller de Antonio Pugía y expone desde hace ya bastante tiempo en varios países de América y de Europa y la referencia que yo hice en el programa anterior tenía que ver con un personaje entrañable que ha creado a través de su arte Sergio que es el de Paquito Laguna y él nos va a explicar qué es esto de Paquito Laguna porque yo lo asocio a Juanito Laguna vos después nos dirás si es correcto no y las series de Sergio en general son como relatos diría yo en los que se cuenta algo sobre la condición humana y sobre las circunstancias sociales bueno contanos un poquito de esta intriga de qué tiene que ver Juanito con Paquito mira primero muchas gracias por la invitación escuché el programa anterior completo toda la primera parte también con lo de China que me interesó muchísimo y después bueno ahí hicieron un par de menciones justo también de Bernie que me pareció interesantísimo por ejemplo una frase que yo también siempre la digo que Bernie decía que Juanito era un chico pobre pero no un pobre chico otra frase de Bernie era que Juanito era uno de esos tantos chicos con los que él jugaba en las fiestas barriadas del conubrano guaranense y así tenía un montón de frases para mostrar que Juanito era un chico que era parte de lo que fue como el crecimiento de la ciudad de la construcción de digamos del conurbano guaranense de la gente que venía del campo a la ciudad a trabajar y todo un montón de cosas y en los títulos de los cuadros de Bernie uno ve también cuál era la Argentina de 1961 Juanito go to the factory marca progreso Juanito llevándole comida a su padre obrero metalúrgico la navidad de Juanito institución familia conteniendo al chico Juanito aprendiendo a leer el cuadro que está en el Museo Nacional de Bellas Artes institución escuela entonces es un niño contenido entonces yo a partir del 2001 yo venía con la idea de hacerle un homenaje a esta serie cuando se cumplían justamente 50 años de la serie que era 2011 pero justo en 2001 pasó todo lo que pasó y a mí me interpeló muchísimo como la gente veía un chico en la calle levantando cartones y decía mira un Juanito y yo decía qué confundidos estamos como sociedad que miramos a este niño a través de un vidrio distorsionado que creemos que este chico es un Juanito cuando no tiene nada que ver con Juanito porque la realidad argentina era complementamente otra entonces a mí se me ocurrió hacer crecer a Juanito en el mismo contexto que Bernie le creó por eso yo también lo pongo en la Villa Piolín y entonces primeramente había inventado un personaje previo que era como se llamó el trabajador sin trabajo que era la única serie en donde la ciudad era más importante que el ser humano porque siempre en mi obra siempre el ser humano tiene muchísima importancia y en esta serie yo había dejado como un poco un personaje que era evidentemente un albañil un obrero un personaje que ayudó a construir la ciudad y sale en busca de algo que no tiene que es el trabajo entonces la ciudad se vuelve misteriosa o sea una ciudad que él conoce incluso yo ya como vos mismo dijiste hace muchísimos años estoy más en Europa entonces hay pequeños pueblitos también donde imagínate tal vez un señor que ayuda que es un obrero conoce de corazón toda la ciudad y todo y sin embargo también sale a buscar algo que es abstracto entonces la ciudad se vuelve misteriosa entonces primero había creado esa serie que era un poco Juan Laguna crecido si creo que Bernie lo creó en 61 en 2001 tenía 50 años entonces después se me ocurrió qué pasaría con un hijo de ese personaje o sea si Juan Laguna tendría un hijo tendría 10 años por ejemplo y lo estematicé desde el propio nombre porque yo le puse Paquito entonces bueno por el tema del Paco entonces justamente por eso por las adicciones justo que ustedes hablaron la semana pasada es justo lo que dio título a mi personaje y entonces al ponerle Paco Laguna o sea Paquito Laguna mientras que por ejemplo Bernie tiene Juanito durmiendo yo tengo sueños yo tengo sueños de Paco entonces ya cambia completamente todo o sea los mismos títulos transformados con el matiz de la realidad de 50 años después y así también por ejemplo estamos viendo en pantalla una de las pinturas de la serie contanos un poquito sobre esta pintura esa obra por ejemplo después yo también le creé personajes amigos a Juanito y bueno y ahí quise tocar un tema de lo que fue el caso de Lucía Arruga entonces yo por ejemplo armé muchos personajes que era bueno Paquito, El Facha y Arruga entonces lo puse como si fuera un apodo pero entonces por ejemplo ese justo es Paquito y El Facha como no me acuerdo bien como es el título pero Temerosos ante la desaparición de Arruga algo así se llama ese cuadro justamente y después hay un montón de cuadros que tienen que ver como que están tres chicos jugando y un policía como que da la vuelta a la esquina y ese Paquito y El Facha y Arruga ante la visita inesperada entonces eso es un cuadro que digamos es una serie porque hice varias veces esa temática y bueno y ese digamos ese caso puntual mientras yo estaba trabajando el tema de un chico y que de pronto un chico de un barrio digamos un poco marginal que digamos que para los que no conocen el caso de que es digamos se rehúsa a delinquir para la policía mirá encima la situación y la policía lo empieza a hostigar y después y después la policía mismo lo digamos lo secuestra y lo mata en la comisaría ya imaginate es un caso que me tocó muchísimo mientras yo estaba trabajando esto voy a contar un pequeño paréntesis ahí porque yo en verdad la primera vez que digo que Arruga es Arruga porque siempre lo dejaba más así para no para no hacerlo como una evidencia ni aparte también como por mucho respeto a mí me gusta siempre yo digo cuando uno no puede digamos transformar una cierta realidad no tendría que tocarla entonces yo por eso me metí estuve 10 años trabajando esta serie no es que trabajé dos días entonces eso también es otra cosa que yo hago yo siempre digo en la miseria en la pobreza cuando uno ve a un tipo en la calle que no tiene nada es una imagen que estéticamente es poderosa pero hay muchos artistas que la utilizan toman esa estética solo por la fachada sabiendo que no le pueden modificar esa realidad a ese tipo Sergio discúlpame que te hago una salvedad porque nuestra audiencia no necesariamente los oyentes saben exactamente de qué estás hablando el caso tremendo de Luciano Arruga estamos hablando de alguien que estuvo desaparecido durante más de 5 años desde que fue detenido por la policía bonaerense hasta que apareció su cuerpo enterrado como ONN en el secretario de la Chacarita es decir una víctima de la represión policial por eso quería tocar el tema vos lo habías mencionado cuando hay una situación que me pareció que me tocó positivamente porque yo siempre también tenía como te digo este miedo de cómo podía ser interpretado por eso no puse Luciano trabajé como si fuera un personaje y hasta como si fuera un apodo más que un apellido y cuando yo hice esta muestra la exposición de Patito Laguna se hizo en el Museo Sibori y después viajó a una institución en Francia y se hicieron en Francia se dividieron dos muestras pero bueno y acá cuando yo estaba poniendo de Sibori vino gente allegada a la familia Ruga que justamente la comisaría donde lo detuvieron después se transformó en una biblioteca popular y me preguntaron este tema que vos tocaste es por Luciano Ruga le digo sí y me dijeron nosotros somos amigos de la familia vimos lo que habías trabajado y nos gustaría que el libro de la muestra porque existe un libro de Paquito sea uno de los primeros libros que entre a la biblioteca o sea que a mí me ahí me tocó positivamente saber que digamos que lo había trabajado con seriedad ¿no? al tema entonces bueno eso pero volviendo al tema de Paquito puntualmente entonces mi idea era de romper ese vidrio que distorsiona y mirar a un chico de la calle en 2011 porque bueno en 2011 se hizo la muestra pero de 2001 directamente a la cara y ver si podemos confrontar esa realidad una pregunta te hago que me parece importante esto que vos decís mirar un chico a la cara y ese Paquito de tu serie ¿con qué cara mira a quien ve tu obra de arte? ¿con qué cara? ¿qué ojos? ¿qué quisiste poner en los ojos en los gestos de Paquito? y mira la realidad es que yo no sería como muy pretencioso pensar qué de él fue lo que vi yo digamos de esa situación como te digo de vuelta me parece él desde ese lugar no puede transformar nada entonces solamente mostrarnos una imagen y si nosotros nos interpela y ver que eso es incorrecto entonces justamente transformado eso en un museo y de pronto que nosotros que digamos que tenemos otro pasar que somos habitués de ir a un museo o sea no sé desde qué manera veo un Paquito porque tal vez pocos tuve la oportunidad de ver qué pasó con mi obra pero yo creo que justamente a veces sacar algo de un contexto la obra de arte sea lo que sea en un libro una obra de teatro todo como decía Molière es un pequeño teatro de la vida es como un recuadro entonces a veces la realidad es muy difícil de interpretar porque es demasiado dinámica yo te doy mi impresión como observadora en este caso de la obra de Juanito Laguna y en Juanito encuentro una mirada vivaz diría una mirada donde uno puede percibir cierto porvenir y luego mirando a Paquito tu representación de Paquito veo ojos tristes ojos un gesto de impotencia una actitud de desconsuelo ¿hay algo de eso? y bueno puede ser ¿no? o sea sí hay una obra al principio del libro digo del libro porque me parece que yo se los di para si lo querían subir entonces si alguien también lo quiere ver lo puede ver entonces si uno agarra el libro una de las primeras obras se llama Paquito un dios desnudo ¿no? entonces es como un nene que está demasiado vulnerable pero al mismo tiempo hay no sé hay varias obras que sí son fuertes pero sí sí tal cual lo que está diciendo es así son dos argentinas y las dos argentinas merecen dos miradas ¿no? en 1961 somos una potencia y la otra somos un país emergente o de emergencia ¿no? mejor dicho yo quería Sergio dale 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 vos sí Sergio te han definido y probablemente vos lo hayas aceptado como un artista errante porque vivís en Ecuador en París acá en Francia acá en Argentina y a mí me parecía muy importante que vos nos contaras porque tu arte podría estar acá una amiga nuestra Inés Sanguinetti que habla del arte como transformación social y trabaja desde allí y pareciera que vos también estás en un arte que promueve esta transformación social y la pregunta en concreto sería si vos te relacionás con las temáticas en Ecuador y en Francia de la misma con las temáticas sociales ¿no? las problemáticas sociales podría decir de la misma manera que te conectás con estas problemáticas argentinas sí, sí yo tengo una serie que se llama Marea Baja que son todo un montón de personajes arriba de botecitos y evidentemente tiene que ver con la migración y todos los problemas que hubo en Europa con esto pero después también yo digo por ejemplo a mí yo no creo que el arte es universal por ejemplo Paquito es Paquito pero vos vas en Francia en lo que se llama el Bonlieu que es como las afueras de París y es lo mismo o sea París es como una burbujita después hay un montón de situaciones que bueno antes de la pandemia que la pandemia vino un manillo al dedo a la política internacional ¿no? tenemos Chile incendiado Ecuador incendiado París incendiado con los Chiles Jun o sea estaba el mundo incendiado ¿no? por situaciones sociales así que a veces a veces nosotros tal vez cometemos el error es como una referencia después si esa referencia se vuelve localista tal vez fallé como artista en este caso puntual sí partí del más grande referente que dio el arte argentino como un personaje icónico y lo hice a propósito ¿no? entonces en evidencia tenía una cosa como un sabor muy local entre comillas pero no era mi idea y si bien después de hecho el más de la acá la muestra por más que estaba en el museo y todo tal vez casi tuvo mucha repercusión en Francia y la gente lo entendía y después después de la exposición institucional allá se vendió un montón de obras allá y acá tal vez esa obra mismo que hicimos un libro y yo quise que el libro se edite en Argentina habiéndolo podido editar en Francia y todo hice una muestra en un museo que acá es gratuito pero a veces también es como que hay mucha desidia ¿no? yo creo que era una exposición y una muestra que me pareció que tenía una importancia yo no creo que la tuvo realmente porque no no lo digamos bueno Marta justo siempre la recuerda por suerte y un montón de otras personas también pero creo que fue una cosa importante que hice ¿no? te dediqué 10 años de mi vida a una serie que a veces uno no madura tanto tiempo un trabajo ¿no? pero sí trabajo yo quiero Marta dale Marta no, no, no porque yo lo quiero llevar a otro aspecto de su pasión y su actividad cotidiana yo le quería hacer una pregunta muy concreta y muy difícil seguramente de responder porque siempre me apasiona indagar sobre el proceso de creación artística que es algo que siento tan lejano a mí que no puedo ni entenderlo y vos hablás de ir sin rumbo y anclar yo voy sin rumbo y anclo cuando diviso tierra te uno eso te uno eso con que tu obra en general está compuesta de series es decir no son obras individuales sino que son conjuntos entonces llegas en esa tierra anclás y hablando en criollo te mandas toda una serie está buenísimo yo tengo otra puedo responder esa porque me gusta mucho esta pregunta porque yo siempre pongo otro ejemplo vos hiciste como en un barco y hacer tierra y yo tengo otra una metáfora media parecida que es ir en tierra y encontrar un pozo o sea yo voy y en el pozo uno va en profundidad porque a mí me gusta mucho eso de ir en profundidad si uno hace tierra también se adentra en una tierra desconocida también podría funcionar pero me gustaba siempre el tema del pozo porque entonces es ver hasta dónde podés llegar de una situación entonces yo trabajo siempre cuando encuentro algo que tiene profundidad me meto y ahí se construye una serie entonces siempre estoy en busca o siempre estoy trabajando en busca de una serie mismo a veces ahora poniéndolo como en un ejemplo de una casa a veces yo veo que una ventana da otro lugar y yo digo no esto lo guardo para otro momento o sea ya conozco que después puedo tener otra serie enganchada o otra cosa pero trato de seguir recorriendo los cuartos de esa casa que ya encontré antes de salir o sea siempre me gusta Déjame Sergio que te pregunte sobre una de tus series yo tengo debo decir una obra esa serie la serie tiene el fantástico nombre de árbol genial lógico no árbol genealógico sino árbol genial lógico contanos un poco de la serie esa esa serie que la hice más o menos hace unos 5 años o 4 años y 5 años me interesó trabajar el tema bueno justamente de que esto de que bueno que nosotros venimos de algún lado pero que también justamente hay una lógica y es genial también de que uno no viene de la nada o sea como tiene toda una cosa que ver con eso como de lo que de un poco de la cosa familiar por eso ahí no hay una cosa tan de la temática social sino una cosa de la familia de empezar a indagar un montón de cosas y muchas veces los personajes construyen visualmente un árbol sin que el árbol exista por las manos todo se construye como un árbol hay muchos personajes y la concepción de esta digamos de esta reminiscencia que siempre se habla cuando se habla de ir para atrás en la familia de justamente la genealogía como un árbol también la voy construyendo desde ahí pero pero sí esa serie hay otra serie que es muy linda que tiene mucho que ver con la psicología que antes vos nombraste que yo vengo un poco de ahí aparte mi madre es psicóloga y vos estudiaste psicología además estudié psicología en paralelo con Bellas Artes era como un mandato genial tengo que decirlo a mí me encantaba y mismo cuando ya lo abandoné mi madre siempre me decía vos hubieras sido un buen psicólogo bueno como yo estoy mirando el reloj hay una serie que se llama otras arenas y yo trabajé todo el tema de la tauromaquia pero partiendo de en verdad de el mundo como una como una arena entonces por ejemplo nosotros decimos bullying y bullying es hacerle a un hombre la acción del toro bullying entonces por ejemplo trabajé todo el tema del niño toro construí un montón de personajes con esto después se viste en la arena está bueno la seducción la muerte la traición entonces fui trabajando todo eso también hay un libro de esto y bueno también trabajé un montón de años con este tema y después por ejemplo nosotros decimos a las corridas ir a las corridas pero también corrido es desplazado algo que está corrido está desplazado entonces yo hice familias corridas entonces jugando con el tema de la gente que va a la arena en verdad todas las familias que son desplazadas socialmente el toro como una situación de potencia que podría ser un gobierno o lo que sea que desplaza cosas Sergio déjame que te lleve a otro aspecto muy vinculado a esto pero que tiene que ver con tu generosidad yo diría una actitud casi filantrópica cuento que Sergio está trabajando remodelando un espacio que no sé si era su casa su taller etcétera porque como él vive un tiempo en otros países quiere que ese lugar sea residencia de artistas ¿qué pretendés con eso y cómo lo estás imaginando? bueno mira exactamente a mí la verdad que el alquiler de esta casa que la tuve alquilada los últimos 5 años no me representa en lo que es mi vida en el extranjero porque la diferencia de la moneda es muy grande entonces se me ocurrió que podía darle un uso como un poco diferente y también aprovechar todos los países donde yo me muevo para construir vínculos entonces se me ocurrió armar una residencia para artistas que sean como becas para la producción de 2 a 6 meses de trabajo donde los artistas no pagan nada y trabajar con artistas del interior de la Argentina o sea no con gente de la capital federal porque la idea no es darle un taller a alguien que viva la vuelta sino que alguien que venía a hacer una experiencia a Buenos Aires y ahí también hay una cosa nosotros hablamos mucho del problema artistas del interior y ellos a veces se lo toman a mal y yo considero que no hay que pelear con este asunto el interior del país lo federal no hay que pensar de una otra manera porque todos los países del mundo tienen esto Nueva York es Nueva York y Michigan es Michigan y París es París y León es León y Buenos Aires y después Córdoba Santa Fe que estoy hablando encima de las grandes son Córdoba y Santa Fe entonces lo que hay que hacer es permeable el centro entonces yo estoy jugando con esto estoy haciendo que si esto es una realidad hacerla permeable a propuestas interesantes que hay en el interior del país y después cuando uno busca interior como definición de diccionario o de etimológicamente está el alma entonces tal vez el alma de la Argentina no está en la capital federal entonces hacer una residencia del interior entonces hacer una residencia del interior una residencia del exterior te van a venir artistas del extranjero y artistas del interior del país poniéndolos en contacto con artistas que son de Buenos Aires y que se quieran acercar a conocer a estos artistas hacer cosas juntos entonces ahí ya después está también en la apertura de otros artistas que se quieran sumar a esto buenísimo vale aclarar al artista no se le cobra nada no es parte de lo que vos ofrecés de lo que vos devolvés por hoy estuve antes de conectarme con ustedes hasta las 5 y media de la tarde estuve con un funcionario de la embajada de Chile y bueno y él me proponía cosas a mí yo le digo no lo que yo quiero de ustedes es que ustedes por ejemplo le consigan el pasaje aéreo a un artista chileno o sea yo ni voy a estar acá o sea esto es qué facilidades pueden ayudarme a darle a una persona que yo lo conozco porque también lo he vivido de que si vos te vas 6 meses a un lugar tenés que seguir pagando el artiller de tu casa en Chile y todas las cosas bueno entonces lo mismo una persona del interior hay que ver después desde qué lugar gente desde el coleccionismo acercarse a comprarle una obra a un artista que viene de Tucumán o tal vez no sé algún funcionario a partir de la parte de cultura de la provincia de Tucumán de que le pueda pagar el pasaje o alguna cosa que son cosas que yo ya no puedo cubrir para que él pueda tener mayores condiciones para poder desarrollar bien su trabajo Charlie nos quedan un par de minutitos querés hacerle la última voz a Sergio bueno dale buenísimo escucharte Sergio arrancaste cómo estás arrancaste hablando o hiciste referencia al conurbano bonaerense hace años había un destacado dirigente social Alberto Morlaquetti que entre otras cosas fue líder del movimiento de los chicos del pueblo y vos conversabas con él y siempre hablaba de la estética y la estética puede servir para estigmatizar o puede servir para incluir como vos la estética para vos es casi materia prima y además le das un sentido social a tu arte ¿qué reflexión te genera esta reflexión de Alberto Morlaquetti la estética o estigmatiza o incluye? es lo que te dije lo que yo dije al principio si vos no podés transformar una cierta realidad yo creo que uno tendría que tener el respeto de no tocarla me acuerdo perfecto hubo una serie no quiero decir el artista hizo una muestra en el Centro Cultural Recoleta antes que yo o sea casi con el mismo tema y él utilizó cartones justamente como me parece que le compró mismo los cartones a los cartoneros y hizo toda una serie y la serie era todo medio como en joda y es un pintor buenísimo me encantaban las obras que veía pero me parecía que era una falta de respeto o sea yo no la disfruté la muestra entonces es eso o sea estética y en todo uno tiene que poder potenciarla para transformar queremos compartir con la audiencia Sergio tuvo la generosidad de enviarnos el libro con la serie de Paquito Laguna realmente muy muy lindo muy interesante estamos buscando la forma porque es un PDF lo vamos a subir a Facebook vamos a encontrar la forma de subirlo a Facebook para compartirlo con nuestros oyentes que lo puedan ver allí y disfrutar vos sabés que como cierre del programa nosotros siempre pasamos un tema musical y en este caso en particular elegimos algo que tiene que ver con tu obra si bien si bien en realidad se refiere al antecesor de Paquito Laguna ya lo imagino pero no sé si te lo imaginás porque por ahí estás pensando en Mercedes Sosa que es el libro no 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 me acuerdo de César Isela que hizo exacto pero no elegimos otra cosa hermosa versión de la Tana Rinaldi de Susana Rinaldi Juanito Laguna se baña en el río de manera que bueno por ahí todos todos aprendemos siempre algo una versión realmente maravillosa con la cual nos vamos a despedir Marta no sé si querías decir algo quedan 20 segundos y si no nos despedimos simplemente nuevamente nuevamente gracias y éxito no solo con tu obra sino también con la residencia de artistas que me parece una cosa que debería ser imitada por muchos debería ser impulsada desde el gobierno también sí bueno pero por ahora está siendo él yo quiero Sergio agradecerte me pareció muy muy disfrutable sobre todo no solamente tu obra tus reflexiones sobre desde dónde se produce tu arte me pareció de una profundidad humana enorme y me sentí muy agradecida de que estuvieras en el programa gracias a Marta yo muy agradecido a todos a través de Marta de que me inviten me gustó mucho escuchar que hicieron la semana pasada y bueno agradecido yo también de estar acá bueno nos estamos viendo nos vemos nos vemos con todos nuestros oyentes la semana próxima y nos vamos con Susana Rinaldi y Juanito Laguna se bañan al río un abrazo para todos el aire calienta las calles de enero la tarde tendida se quema de sol y salen los pibes pelota y potrero gritando a lo lejos el último gol al lado está el río la arena dormida los lujos del barrio de lata y cartón en donde Juanito se lava la vida metiéndose al agua con el pantalón Juanito Laguna se baña en el río Juanito es un barco de pena y papel y cuando se baña se baña se baña en el río y el alma del barrio se moja la piel Juanito Laguna se baña en el río y el río de judo se baña con él desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tengo un saludo y el río de judo